¡Buenas noches! ¡Aquí a Radio 27! ¡Para el que rompí! ¡Solviendo Caricia! ¡Pichabatas! ¡Los amados! ¡Chimpos, mandos! ¡Chimpos, mandos! ¡Turros for Revit! ¡Organización psicobomático! ¡Turros for Revit! ¡Todo el equipo de producción de Rigo! ¡Luecí! ¡Patito! ¡Los amados! ¡Solviendo Car! ¡Los amados! ¡Solviendo Car! ¡Para el que es el Choco! ¡En mi DINLE! ¡Y de México! ¡¡¡Amáganlo! ¡Pario! ¡Mindito! ¡Falmecórez Cavalín! ¡Y el palo de todos! ¡Y los amados! ¡Pario! 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 ¡Solviendo Car! ¡Nos amados! ¡Falmecórez Cavalín! ¡Pario! 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 ¡Mindito! ¡Pario! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!